El comienzo del grupo fue como bastante teórico, ahora me eché a recordar a Diego porque eso, recuerdo bastantes días hablando un poco de cómo queríamos el grupo y de qué queríamos hablar, qué cosas queríamos hacer. Oír discos que nos gustaban me sigue pareciendo fundamental de todas formas para cualquier banda que empiece a oír cientos de discos. Ya desde el principio nos parecía interesante mezclar cosas un poco difíciles de mezclar, sobre todo porque nuestras personalidades son así, a nosotros nos gustaban cosas en principio y a priori contradictorias. El grupo como trío funcionó, hizo tres discos buenos y ya está. Pienso que el grupo tiene como dos etapas, hasta que se fue Juan Rau, hasta ahorita el tiempo y después. Y bueno, yo particularmente me quedo con la segunda, pero no tengo nada que decir en contra de la primera parte. Todos hemos salido ganando, él tiene una banda, él compone y canta sus canciones y nosotros componemos y cantamos otras canciones, yo creo que hemos salido ganando los tres. Trabando, teniendo pensar, tragándome la vela, seis horas para marchar, y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos tiran, del lugar donde se oculta el día. Bueno, Por Tierra Escocesa fue nuestra primera toma de contacto con un estudio de grabación. Tocamos mal y muy desafinado, pero tiene un encanto muy especial, yo lo tengo de verdad mucho aprecio. Canciones es un gran disco, es un disco ya más elaborado. Se ven otro tipo de influencias y creo que es más completo. Es un disco para mí, a mí es el que menos me gusta de la carrera de Educando. Totalmente erróneo en cuanto a producción. Pero tampoco toda la culpa la tiene el productor, también la tenemos nosotros, ¿no? No tiene demasiado valor musical. Es un disco anecdótico sin más, ¿no? Autobiografía es quizás un proyecto, el proyecto más ambicioso. Yo pienso honestamente que es de los mejores discos que se han grabado en este país. Es el disco, pues, más raro dentro de la colección de discos de Educando. Todos los artistas tienen su disco raro y el nuestro es súper nuevo. Piedras me parece un buen disco. Su defecto es que suena demasiado bien, ¿no? No habíamos hecho nunca una grabación de directo. Era una de las cosas que quizás nos quedaban pendientes y nos apetecía hacer, ¿no? Y, bueno, cuando surgió la idea, pues, nos pareció que el sitio debía ser Donosti. El momento en el que sale el disco es importante. Se cumplen los 10 años del grupo. Y pienso que es un disco que cierra toda esta primera década y deja las puertas abiertas al futuro. El grupo no se disuelve, ni siquiera se separa. Simplemente, pues, que se va a tomar un tiempo en grabar su siguiente disco. Y, entre tanto, pues, vamos a hacer cosas al margen, ¿no?